DJ Fabio Triana Hello, hello my friends En esta ocasión vamos a hablar sobre el efecto Resize que nos trae el nuevo Virtual DJ 8.5 Mejor conocido como Virtual DJ 2021 Para descargar este efecto pues nos vamos a la sección de configuración Aquí nos vamos a aplicaciones Nos vamos a efectos y en efectos buscamos la sección de video efectos Damos clic y aquí nos aparece Resize Este es el efecto que ya instalé y que vamos a explicar Aquí les va a aparecer a ustedes para que instalen Entonces lo descargan, está para Windows de 32 y 64 bits ¿Listo? Entonces Para ejecutarlo o para accionarlo Lo tenemos en tres partes La primera en la sección de efectos Vamos aquí a la sección de efectos En la parte inferior nos aparece esta carpetica donde aparecen efectos de video Aquí es donde se instalan por default los efectos de video Que son independientes a los de audio Abrimos y se nos despliega otro menú Y aquí encontramos los de transformar Entonces la de transformar encontramos Resize Podemos seleccionarlo acá Que esta es una forma La otra es venir a la pestaña de video Y aquí en la parte del plato o del deck Se nos va a ver la sección inferior de efecto de video Y podemos seleccionar también Resize Resize Como ustedes quieran O esto para los deck Pero si queremos modificar el master La salida de video master Pues nos venimos acá y seleccionamos Resize Para que tome lo de los deck Independientemente del deck en que estemos cargando Entonces va a ser la salida La que nos la modifique Listo vamos aquí a ampliar la salida Vamos a activar el master Ejemplo lo tenemos activado Y vamos a abrir la configuración Vemos la perillita acá Se nos abre solamente un botoncito Donde se nos va a activar una ventanita de posición El efecto Resize lo que hace es Redimensionalizar El video Las dimensiones que ustedes deseen Listo entonces Siempre intenten de mantener la proporcionalidad Para que no quede como tan estirado Tan largo Entonces ya es cuestión de cada quien Pero Intenten Mantener eso Listo Como ustedes pueden ver Aquí En el master Me está modificando Todo Si yo de pronto Lo modifico Aquí en el plato Y le doy Ejemplo Abrir la configuración Posición Y modifico Solamente El video del deck Si se fijan El logo Me permanece Intacto No es como en el master Que el logo Me lo modifico Dentro De la salida total Entonces ya dependiendo De su necesidad Usted Dirá Cuál le parece mejor Si meterlo dentro De los decks O en la salida Master Podemos hacer Esto Recuerden Mantener como la proporcionalidad Del video Ya ustedes miran ahí Y aquí podemos También Ejemplo Meter un Text Vamos a actuar el text Que diga Hola Vamos a modificar Este text Este efecto Pues ya también Lo habíamos visto Simplemente que Lo quiero mostrar Como para que Vean de pronto Para que puede Ser útil El de rediseño Listo Entonces aquí podemos Colocar Video Texto Que diga Suscríbete Dale Dale me Me gusta Ese es un mensaje No podríamos decir Subliminal Porque creo que va Es Muy directo Para todos Entonces si no le han dado Me gusta Al video Ya saben que lo pueden hacer Es totalmente gratis Entonces Aquí en vez de este Dale me gusta Pueden colocar Ejemplo Están en la discoteca Tal O Felices 15 años O Una feliz vida Los recién casados Aquí puede ser su logo Pueden ser otras cositas Pueden colocar aquí El menú del bar Cerveza A tal precio Ron a tal precio De aquí estar mezclando El video Y de esa forma No estamos Molestando El tamaño O la mezcla De video Y estamos dando Información extra Listo Entonces ya depende Para lo que Lo quieran Usar Ya es creatividad De cada quien Como lo quieran usar Y en que momento Lo deseen Usar Listo Me pareció Una herramienta Muy sencilla Pero muy práctica Que yo sé Que a muchos de ustedes Les va a servir También para los likes Las personas Que de pronto Quieran Tener una carátula Personalizada Pero que no sepan Nada de XML Que es programación Entonces de esta forma De pronto también Pueden hacer sus En vivos Colocan la sección De video Colocan mensajes Acá De que le den Me gusta De que compartan Su logo Bueno Y de esa forma Pues también pueden Hacer sus Live por Las diferentes Redes sociales Bueno amigos Hasta aquí el video De hoy Espero les haya gustado No olviden dar Manito arriba Suscribirse al canal Comentar Compartir Escuchar mucha música Practicar Pero sobre todo Pasarla muy bien Hasta la próxima Bye bye ¡Gracias! 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 ¡Gracias!